en la plataforma, pero vamos a iniciar con el tema de hoy. Alcoholismo crónico. Hay fases en el alcoholismo, como la persona prealcohólica, aquella persona que no ha perdido el control con la bebida, sino puede tomar un trago, dos tragos, en alguna cena, alguna reunión, compartir con compañeros de trabajo, sin tener ningún, ningún problema. De ahí viene el alcohólico, es aquel que ya ha traspasado esa línea en el cual ya pierde el control, tiene que tomarse un trago y terminar precisamente en una borrachera, pero que después de uno o dos días se levanta, llega a trabajar, y entonces sigue su rumbo o su vida rutinaria. El alcoholismo crónico es una práctica muy normal en nuestra sociedad. Solo voy a dejar permitir aquí. Entonces, es una práctica normal el alcoholismo en relaciones, y les decía, reuniones sociales, a veces nos ayuda para desestresarnos, ¿verdad? De hecho, en algunos momentos yo le decía a mi esposa que era necesario que yo tuviera, por ejemplo, un día viernes, tomarme unas cervezas para poder desestresarme de trabajo, sin saber que ese estrés me iba a salir carísimo, porque el alcohol es una, va creando una dependencia. Cada vez que nosotros consumimos en mayor cantidad, estamos creando una dependencia en nosotros, y entonces, del cual en un momento dado perdemos totalmente el control. Y esas dependencias no se crean ya en una edad muy adulta. He escuchado y he visto en la casa de restauración a jóvenes de 18, 20, 22 años, ya con una gran dependencia del alcohol, en un alcoholismo crónico, porque el alcohol es una adicción, entonces va creando esa dependencia en las personas que lo consumen habitualmente, en esas personas que constantemente están sin saber cayendo en eso. Y les digo sin saber porque, les vuelvo a repetir, yo llegaba un viernes, a veces, pues seguía un sábado, en algunas ocasiones domingo, pero no siempre fue así, a veces era solo un día a la semana, y yo creía que estaba en lo normal, creía que ponerme una borrachera, creía que levantarme al día siguiente sin recordar dónde me encontraba o qué había hecho, era normal, pero como bien lo decía Gervin al inicio, como cualquier enfermedad, va progresando y va empeorando hasta que se convierte en algo totalmente crónico. En este caso, la enfermedad que es el alcoholismo. Miles de personas están sufriendo este alcoholismo en el país de Guatemala. Yo hablaba con un amigo por la mañana y le decía, normalmente nosotros bebemos sin control, sin saber que padecemos de alcoholismo. Yo recuerdo que en aquel tiempo, o hace algunos años atrás, bebía, perdí el control y tuve la necesidad de acercarme a un grupo de alcohólicos anónimos, y aún cuando escuché la palabra alcohólico, no lo aceptaba porque eso golpeaba fuertemente mi ego y no me dejaba aceptar mi condición, hasta que comencé a escuchar a muchas personas que compartían su experiencia, muy similares a la mía, y que ellos se identificaban como una persona alcohólica. Y al ir escuchando frecuentemente cada historia que era muy semejante a la mía, me fue dando ese convencimiento que yo también era parte de ese grupo de alcohólicos. Pero mientras estuve en bebetoria, jamás imaginé que yo tenía esa enfermedad. Creía que lo que me sucedía era tan normal. Yo compartía con mis amigos y les explicaba que tenía gomas, les explicaba que amanecía temblando, pero creía que era algo normal en mí, hasta que descubrí que tenía enfermedad del alcoholismo. Y así hay mucha gente, jóvenes incluso, jóvenes que están en las escuelas, en los colegios, en las universidades. A nosotros nos envían fotografías de jóvenes que caen en las banquetas desmayados del alcohol, intoxicados. Son personas que están sufriendo de alcoholismo y no se dan cuenta que poco a poco van entrando al alcoholismo crónico, porque el alcoholismo lleva un momento que es crónico. Ya no es aquel que ya no puede detenerse ni un solo día, que está constantemente bebiendo y que ya no puede detenerse. Algunos lo hacen dentro de su casa sin salir, algunos se van de su casa por días, ya no se trabaja, ya no se bañan, ya no hay ninguna responsabilidad sobre nada ni nadie de la familia. Es un alcohólico crónico. Ese alcohólico no puede detenerse. Y la respuesta es, perdón, la respuesta, la pregunta es, ¿tiene una solución para el alcohólico crónico? Y si nosotros, muchos de los que estamos acá, hemos algunos sufrido sobre el alcoholismo crónico y lo estamos contando, bendito Dios, que pudimos salir, solo no pudimos, solo creo que no podemos ni podríamos, si no es por la ayuda de Dios que nos ayuda a romper esa cadena de alcohol, nos ayuda a salir de ese fango donde un día nos encontrábamos. Y entonces, ¿quién es una persona con alcoholismo crónico? O ¿cómo se convierte? Es aquella persona que tiene que beber cada vez más, cada vez aumentar más el consumo de alcohol para obtener la misma sensación que cuando tomaba poco. Cada vez tenemos de consumir más. Yo recuerdo que a un principio yo me servía en un vaso, un trago, y era un trago pequeño, y porque lo sentía muy fuerte, pero llegó un momento, o sea, no le estoy diciendo, pasaron muchos años, un momento corto de tiempo en el cual ese poco ya no me hacía sentir lo que me hacía sentir al principio. Entonces, necesité de aumentar la cantidad. Y así, cuando yo sentí, creo que muchos se identificarán conmigo, yo tomaba casi medio vaso me servía. Y cada vez era menos agua, hasta que un día fue sin agua, porque ya mi organismo ya estaba entrando en una dependencia del alcohol. Necesitaba más, cada vez más para sentirme satisfecho. Y entonces, la persona con alcoholismo crónico que consume alcohol durante un determinado tiempo, y cuando quiere detenerse, o intenta detenerse, sufre el síndrome de abstinencia. Y entonces, allí es donde el cuerpo comienza a resentirse y a pasar la factura de todo el consumo de alcohol. Porque estas personas, hemos escuchado en algunos otros programas, de hecho, en YouTube se va a encontrar el programa específico que se llama síndrome de abstinencia. Lo rápidamente leo es cuando ya el organismo sufre esas compulsiones por la falta del alcohol. Los nervios alterados, temblores, sudoraciones, náuseas, y tantas y tantas cosas. El temblor del cuerpo es algo que solo de recordarse, realmente uno ya no desea volver a tener esos síntomas o a vivir esas situaciones, pero es por eso que el alcohólico crónico no puede detenerse. Por no sufrir, y porque no hay otra forma, por no sufrir este tipo de síntomas, es necesario tomarse otro trago. El tomarse otro trago inicia ese día, otra vez el ciclo, pensando que al día siguiente va a poder detenerse. Y cuando siguiente pasan días, semanas, y muchas veces, meses, y hemos encontrado personas que han pasado años bebiendo consecutivamente. Cuando salimos los fines de mes a vencedores del hambre y del frío, nos encontramos con muchos hombres y algunos jóvenes que cuando les preguntamos han pasado años en un lugar pernoctando y bebiendo alcohol, ¿verdad? Entonces, el alcohólico crónico también tiene pérdida de memoria en un corto plazo, hay cosas que no recuerda, y entonces a través del, como les vuelvo a repetir, el alto consumo de alcohol empieza a perder, empieza a perder el control y su cuerpo comienza a resentirse. Algunos tienen alucinaciones, ¿verdad? Alucinaciones auditivas o visuales. Y esto va, por eso se dice que el alcoholismo es progresivo, o sea, va aumentando. Comienzan los temblores, las alteraciones de, de nervios, hasta llegar a las alucinaciones. Pero si aún usted sigue bebiendo, continúa y no se detiene, o sea, no hace algo, no toma la decisión de parar, de dejar de beber, de convencerse que ya no puede, entonces llegan los muy conocidos delirio dremens, ¿verdad? Eso es algo más, más delicado. Hay gente que ha llegado al suicidio a través de un delirio, y por atrás estuvimos platicando con, con unos amigos con respecto a esto, y, y la verdad, sí, es bien delicado. Puede llegar uno a matarse, o puede llegar uno a matar a algún ser querido, como una esposa, como un hijo, a través de los delirios dremens. Es bien delicado, y nosotros hemos visto todo este proceso, todo este proceso lo hemos visto en, lo hemos visto en, en las personas que se llevan, ¿verdad? O que encontramos cuando salimos, hemos visto gente delirando, gente sin esperanza, sin familia, y es por eso que en convencedores hemos decidido, ¿verdad? Porque así es, hemos decidido, y no solo su servidor, hemos decidido un, un, un equipo, ¿verdad? Un equipo de, de trabajo, un equipo de personas que aún han salido de ese mismo alcoholismo, han salido de ese mismo alcoholismo, y quieren ayudar a las personas, o queremos ayudar a las personas que están sufriendo de ese alcoholismo crónico, que ya no tienen esperanza, que no saben qué hacer. La verdad que, decía un amigo hoy, cuando yo veo a alguien tirado, me reflejo, me veo allí, y cuando nosotros podemos vernos a través de ese semejante, o a través de ese prójimo, nos reflejamos, y no solamente nos queremos quedar con, dame gracias a Dios que ya salimos, pobre el que está ahí, ojalá que algún día alguien lo ayude, no queremos como la parábola del samaritano, ser ese sacerdote, ser ese levita, que pasó a un lado, ni siquiera hacer algo por él, queremos ser esos samaritanos, esos que hacen algo, esos que dan su tiempo, esfuerzo, y su dinero, por el prójimo, queremos ser de esas personas, y por eso le recalcaba, no solamente su servidor, es un gran grupo, y cada vez se van agregando más, personas comprometidas con Dios, agradecidas, somos como aquellos ciegos, que fueron sanos, y solo uno regresó, a darle gracias, gracias a Dios, aquí nos hemos quedado, hay muchos que están regresando, a darle gracias a Dios por el milagro de estar ahora con salud, y es que realmente tenemos conversaciones tan constructivas, tan edificantes, hoy hablábamos, y le damos gracias a Dios cada uno, porque yo no debería de estar acá, yo debería de estar en un manicomio, a través de la droga, el alcohol, pero aquí estamos, ahora sabemos que tenemos un propósito de parte de Dios, para poder hacer esto, para poder ayudarte a ti, que me estás viendo a través de esa transmisión, y que posiblemente, que ha sido difícil dejar de ver, que puedas saber, que nosotros hemos pasado por donde tú estás, hemos salido de esa condición, y que hemos sabido, que no lo hemos podido hacer solos, hemos necesitado de la ayuda del Creador, de la ayuda a quien nos dio la vida, y nos dio una vida donde no existía alcohol, una vida, o una salud buena, nuestro Creador es el único que puede encontrar la falla, que está dentro de nosotros, y hacernos libres de ese alcoholismo, o alcoholismo crónico, pero vencedores quiere ir más allá, quiere darle la oportunidad a todas esas personas, que no tienen cómo, yo he visto, no he visto, perdón, me han escritos, mamás, abuelas, papás, abuelos, desesperados por un hijo, por un niño, que está sufriendo alcoholismo crónico, lo hemos visto en jóvenes, desesperados, sin saber que sean, y es por eso que nosotros, como equipo, nosotros, como vencedores del alcoholismo, tomamos la decisión, poniendo nuestra confianza en Dios, porque sabemos que sólo tampoco podemos hacer esta obra, pero el primero de septiembre, arrancamos con la casa de transformación de vencedores, creemos que lo que Dios ha hecho en nosotros, lo puede hacer contigo, puede hacer con muchas personas, queremos tener las puertas abiertas para el que quiera recibir la ayuda, porque algo si estamos completamente seguros, es una decisión, pero no podemos forzar ni cambiar a nadie, de hecho nosotros no lo hacemos, si nos apoyamos, si trabajamos unidos, si estamos ayudando a la persona que lo necesita, pero la clave y la llave de la recuperación la tiene él, con la decisión, con decidir, ya no quiere tener salida, no es fácil, pero con la ayuda de Dios tampoco es imposible, no puedes hacerlo, la casa transformación quiere traer un modelo diferente, estamos convencidos que no vamos a ser los mejores de Guatemala, o sea, no queremos decir que somos mejores que cualquier otra casa, no, simplemente queremos hacer lo nuestro, queremos hacer nuestro modelo, queremos ejercer lo que Dios nos ha enviado a hacer, es por eso que se ha visto en las publicaciones donde vamos a arrancar, ya tenemos la casa, hicimos la que hizo Arjona, compró la podadora aunque no tiene el jardín, nosotros alquilamos la casa, aunque no tenemos todavía una litera, unas camas, una estofa, un refrigerador, tenemos muchas cosas, pero algo sí tenemos, y por eso hoy quiero dejar esta transmisión, este programa grabado, algo sí tenemos, es la plena confianza en Dios, que vamos a lograr nuestro objetivo, vamos a lograr hacer lo que hemos propuesto y no se nos ocurrió ayer, solo hemos venido pidiendo, hablando, una lluvia de ideas como cuando, quiénes van a tener el compromiso, hay personas dentro de vencedores que han decidido trabajar al cien por ciento, darle el cien por ciento de su tiempo a esta labor, a este nuevo proyecto, y entonces, me quiero dirigirme, también, estoy dirigiéndome al que tiene problemas con alcoholismo crónico, estoy dirigiéndome al que tiene problemas de alcoholismo, que posiblemente hoy bebe, se emborracha, pero mañana ya está trabajando, pero que también tiene problemas con su economía, con su esposa, a ellos estoy hablando, pero también sé, hay también personas que me están viendo que tal vez no padecen de esto, pero que tienen un buen corazón, que pueden acercarse y decir, puedo apoyar, puedo apoyar con colchones, puedo apoyar con unas almohadas, puedo apoyar con alimentos, creo que siempre podemos dar algo, siempre, siempre podemos ver dentro de nuestra casa y siempre tenemos algo que darle al prójimo, dando es como recibimos, pero queremos también nosotros, a veces necesitamos, hay gente que dice, no, a mí no mucho me gusta ayudar, si me dan algo, yo doy algo y es, también se vale, también se vale, también se vale, y es por eso que hemos trabajado con nuestros recursos, todo lo que hacemos, un grupo de hombres, mujeres y jóvenes, con el deseo de ayudar al prójimo, y por eso se ha hecho la inversión, de estas gorras, verdad, muy bonitas, en estas gorras está nuestro corazón, ¿sabe por qué?, porque está vencedores, porque a través de una gorra de estas, de la compra de una gorra de estas, y tenemos varios colores, para el que así lo desee, a través de una compra de estas, tú estás ayudando a alguien, tú vas a ayudar a que esa casa de transformación, ese sueño, tenga una realidad, estamos convencidos, no importa, no importa, como sea, pero de que vamos a iniciar, vamos a iniciar, estamos completamente seguros, y por eso les digo, esta transmisión queda grabada, porque usted a través de una misma transmisión, va a poder ver la apertura, este primero de septiembre, de la casa de transformación, con un nuevo modelo, con un nuevo compromiso, hacia el propio, un gran grupo de samaritanos y samaritanas dispuestos, a dar su tiempo, trabajo, su esfuerzo, y su dinero, por el problema, es decir, que usted puede ser parte, este problema del alcohol, no solo nuestro, es el país, es Guatemala, saltos índices, de muertes, diarias, por alcoholismo, cada vez sube más, y nosotros queremos trabajar, para hacer esto, usted puede ser parte de eso también, usted puede escribirnos a nuestro botón de whatsapp, verdad, ahí lo presiona, si usted tiene problemas de alcohol, presiónelo, y lo agregamos a uno de nuestros grupos, donde va a recibir el apoyo, si usted tiene problemas crónicos, también presione el botón, usted va a ser de las personas que vamos a poder recibir ahí, en la casa de transformación, y si usted quiere ser de esas muchas personas que se acercan, a decir, quiero darme aporte, quiero ayudar, o quiero comprar, una gorra para ayudarlos, también es bienvenido, no importa donde usted se encuentre, usted puede ayudar, usted puede ayudar a una persona, así es de que, yo espero, verdad, que con la ayuda de Dios, podamos tener a ese, a esos guatemaltecos de corazón, levantándose, para trabajar por un país, y que Guatemala, pueda vencer, el alcoholismo, un día, no, por nosotros, por todos, con la ayuda de Dios, es de que vamos a, a pedir la, la opinión sobre el tema del alcoholismo, verdad, a las personas que están acá, en, en Zoom, ahí está, Alfredito Vázquez, Alfredo, buenas noches, tu opinión, con respecto al alcoholismo, crónico, gracias compañeros, buenas noches a todos, y a las personas, que nos sintonizan, la verdad que, sí, es un problema, ya, bien enraizado, en Guatemala, ha avanzado demasiado, y con la juventud ahora, pues es tremendo, verdad, realmente, nos da mucho pesar, cuando vamos a las calles, en nuestro evento, que hacemos mes a mes, y, vemos cada vez más jóvenes, jóvenes, jovencitas, ya en condiciones deplorables, de alcoholismo, verdad, de drogas, y una cosa conlleva a la otra, porque, realmente, ya en esas, en esos lugares, que hemos mencionado, de lo de bar, donde hemos ido, pues realmente, es tremendo, verdad, ver a las personas, y la mayoría son jóvenes, o sea, hay también personas de edad, pero, se puede decir que en su mayoría, son jóvenes, jovencitas, que a corta edad, de una mediana edad, pues ya están perdidos, realmente, en ese mundo, tremendo, del alcoholismo crónico, verdad, ya tomando alcohol, pegamento, en fin, entonces, realmente, si podemos hacer algo, por todos ellos, y contribuir en una forma, para detener este avance, del alcoholismo, pues, en nombre de Jesús, lo vamos a hacer, verdad, vamos a luchar todos, por eso, ese es nuestro objetivo, es, es nuestra misión, nuestra visión, por la que luchamos, verdad, y en la estadística, que nos aterra, verdad, que en Guatemala, el 60% de las personas, de la población, ya en algún momento, ha tenido algo que ver, con bebida, con alcohol, entonces, como esto es progresivo, y ya en los finales, pues ya es un alcoholismo crónico, realmente, al que, no se debe llegar, ni siquiera se debe iniciar, verdad, por eso tenemos que, transmitirlo, y decirle a todas las personas, de que si en un momento, lo han hecho, lo están haciendo, los jóvenes, pues que no lo hagan, que se eviten todos los problemas, y que se eviten un final terrorífico, de un alcoholismo, ya crónico en las calles, gracias compañeros. Muchas gracias Alfredo, gracias por tu opinión, también vamos a, a escuchar ahí, a Mario Mérida, que se encuentra allá en Huehuetenango, y con esto, su opinión sobre el alcoholismo crónico, el poder ver que esto, no solamente aquí en la capital, no solamente con su familiar, que está cercano, esto está sucediendo, como les repito, en todo el país, en todo el mundo, pero principalmente, en el país de Guatemala, adelante Mario, buenas noches. creo que no está Mario Mérida, no sé si alguien más, quiera compartir, puede hacerlo, también la pregunta, y la opinión, alguien que ve ahí, adelante Mario, ahora sí, buenas noches. buenas noches compañeros, Harry, muy buenas noches, un saludo cordial, desde el Bebo, Huehuetenango, para cada uno de los que, nos honran ya, con su presencia, a través de Zoom, y Facebook, y pues sí, gracias a Dios, tuve la oportunidad, de poder estar en el evento, el pasado sábado, para mí fue una gran bendición, el poder, haber hecho el viaje, verdad, hacia la ciudad capital, se había retrasado el viaje, pero, todo es en el tiempo de Dios, verdad, y pues me dio la oportunidad, de poder viajar, junto con mi esposa, y poder, recorrer, esas bellas calles de Guatemala, y también poder, compartir, con esas personas, verdad, que están en, en un estado crítico, de calle, verdad, de lo llamado, lo de bar, y la verdad, de que me traje una impresión, bastante, alta, le podremos llamar, de todo lo que, el alcoholismo, y la drogadicción, hace en cada uno, de los seres humanos, verdad, que desafortunadamente, en su momento, caímos en las garras del alcohol, y sí, pues, hubo una persona, que, que llamó mucho mi atención, verdad, con respecto al, 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 al alcoholismo crónico, que esta persona tenía, una persona, de, de esa capa, pudimos, acercarnos a él, verdad, orar con él, y, literalmente, él estaba, hinchado, verdad, de todo el cuerpo, tanto del rostro, manos, pies, y era, estaba en un estado, definitivamente, un estado, que no, nosotros como seres humanos, no merecemos estar ahí, porque, somos hijos de un rey, y no merecemos, verdad, estar, tirados en la, en la, en la calle, verdad, en la forma de que, que estas personas, se encontraban, verdad, y así como este caso, pues, hubieron varios, que, pues, llamaron mucho mi atención, verdad, y sí, definitivamente, eh, lo que ahorita comentaba Harry, que el, uno de septiembre, se apertura la, la casa de restauración, en Guatemala, eso alegra mucho mi corazón, porque, definitivamente, eh, urge, lo que es la casa de restauración, no solo en la ciudad capital, sino en los diferentes departamentos, verdad, pero, estamos iniciando con buen pie, verdad, ya se apertura la, la ciudad capital, y pues, eh, le damos gracias a Dios, verdad, porque, eh, definitivamente, este barco no se mueve solo, obviamente, Dios es el que nos guía, cada uno de los que, formamos parte, verdad, de vencedores del alcoholismo, y, pues, nada, estamos, estamos dispuestos, verdad, a seguir trabajando, a seguir, eh, luchando día con día, por mantenernos en solidar, y por ir a ayudar a todas esas personas, que obviamente nos necesitan, esas personas que están en la calle, ellos necesitan de un abrazo, quizás ellos no necesitan de montones de dinero, sino con un simple abrazo, que uno les dé, esos corazones lastimados, y heridos, pueden ser transformados, verdad, así que Dios nos está utilizando a nosotros, para poder, hacer esa, esa transformación con estas personas, verdad, pero, eso tiene que nacer en el, en el corazón de cada uno de nosotros, verdad, si en nuestro corazón está impregnada, esa, esa, ese don de servicio, definitivamente van a ser muchas personas, a las cuales nosotros vamos a poder impactar, por eso le damos la gloria y la honra a Dios, verdad, y le damos muchísimas gracias, también a vencedores del alcoholismo, porque a través de estos meses, que se ha conocido, pues nos han ayudado bastante, y hoy podemos decir, que no se ha bebido, bendito Dios, tenemos ya, ya sumamos varias, 24 horas de sobriedad, a nuestra vida, verdad, entonces, le damos la honra y la gloria a Dios, verdad, y pues, seguimos, seguimos para adelante, así que, los, los invitamos, verdad, para que también se puedan unir, a cada uno de los eventos, que vencedores del alcoholismo, tiene, como lo es, vencedores del hambre y del frío, y, una diversidad de eventos, que van a venir, verdad, así de que, no se desconecten, siempre conectados a nosotros, para poder seguir ayudando, a muchas personas, verdad, muchas gracias Harry, por el espacio, bendiciones, gracias Mario, muchas gracias, gracias.